Aquí en bastión, a donde esta la sazón, si tu haces zumbi saca aquí comienza la acción. Aquí en bastión, a donde esta la sazón, si tu haces zumbi saca aquí comienza la acción. Son los bloques, los que muchos aquí conocen, que todos huentos mani andan con corra, huelguemos que el bloque 1, aquí dentro con disimulo, porque huentos mani andan nos dejan pero de lujo. Refilan y vacilan para su desayuno, bloque 3, con tenebroxos otra vez, estirando, improvisando los muchachos a lo bien. Tiran, improvisan y jugan a la que 3, el bloque 4, la zona de los 0-4, droga y violencia y vacilamos a los chatos. Rancos tiradores que de arriba están mirando bloque 5, aquí sigue el puñete limpio, le tiramos, improvisamos y a cuchillo limpio. Cuídate por ahí que no caigan por 25, B-Boy P-G-0-4 en el bloque 5. A lo bien, ya tu sabes como somos nosotros. Aquí en bastión, a donde esta la sazón, tu haces zumbi saca aquí comienza la acción. Aquí en bastión, a donde esta la sazón, si tu haces zumbi saca aquí comienza la acción. Esto es pisaje, y que se tiren y no paren, este es el bloque 6 y no hay nadie que lo compare. Le hacemos vuelta en moto, le tiramos a los locos, aquí hice mucho rostro, este es el bloque mágico, es puta que yo conozco. Bloque 7, aquí ya ha cambiado el ambiente, vamos a ver a cual de esta mané le meto el diente. Rati yo me infierro porque ando con mi gente, estos manes no son locos y no son dementes. Bloque 10, aquí vacilo o a lo bien, toditos o estos manes tienen un billete, si es y son brindados. Caminamos o en muchos lados, entonces esta galeta es que se abra para un lado. Bloque 4, Maturana, Bloque 5, Luis, Bloque 6, RDI, Bloque 7, El Tempo, Bloque 10, El Doyal. Big Boy Feggy, con Ariel de los Pigs, y el heredero Big Boy Matías. No. Ojo te vas a mover, ojo te vas a mover, cámeme la espuma, cámeme la espuma. Tráelo, trae brega. Estás trabajando, ya, aquí. Ojo te vas a mover, ojo te vas a mover, ojo te vas a mover, no te vas a mover, no te vas a mover, no te vas a mover. Maturana. Habla, ojo, te meto el cuchillo y caos, no me lo coge esto, no hay. ¿Qué más, niño, estás bien? Aquí está trabajando, aquí, entrenando. Vete, vete. Ojo, ¿qué hace el muchacho, lojo? Está trabajando con los muchachos, entrenando ahí. Está chato, lojo, ¿cuál engaño a todos bien? ¿Y en qué están entrenando? Ahí nomás a ver si, si de alto, no caos, no estás bien. ¿A qué te han entrenado? ¿Cómo es la vaina ahí, ah? Ahí nomás, vamos a ver si le vamos a la botella, pedir, ¿me entiendes? ¡Joy habla bien, no vaya a matar a ese muchacho. Sí, se te mueven la botella. Pero de tanto como pierdo, tal como la de esta esa huevada Oye, no por qué no estamos sin ellas nada aquí bro No p'erre'ga no! Qué hueso es un huevo No, tú sabes que eso que tú es un huevo Tú tienes que cuartiste ahora y te damos la juguela no, talbo No, nada que nada es loco No, nada es loco Vamos a acatarana No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.